Perdona Perdona Quieras perdonar Dame La ocasión de que te pruebes Que me encuentro arrepentida De mi burla y mi maldad Fui mala, la comprendo Las joyas y vestidos Que nunca había tenido Llenaron mi ambición Perdona mi torpeza Y escúchala que implora También las pecadoras Merecen un perdón Seré como una esclava Sujeta a tu mandato Tendrás a cada rato Mis besos de querer Y unidos para siempre Viviendo en la ternura Yo haré que se olviden Mis faltas de mujer Solo Tu cariño fue sincero Tiento Desgarrarme el corazón Mía Que te quiero tanto, tanto Que hoy espere envuelta en llanto Tu palabra de perdón Bueno, me verás te lo prometo Oh, tierno Oh, tierno Dulce y tierna Y mi pasión Nunca Tú tendrás que maldecirme Porque bien sabré tenerte Gran respeto Gran respeto Como a Dios Gracias por ver el video.